Hola, ¿qué tal? Soy Josep y sigo siendo autónomo. Un día como hoy, 14 de abril de 2014, fue uno de los días más felices de mi vida. Sí, cumplí mi sueño, fui a Hacienda y me convertí oficialmente en autónomo y creo vídeos explicativos en 2D para empresas. Así que hoy, 7 años más tarde, te voy a enseñar cómo hacer un vídeo explicativo en 7 pasos. De los errores se aprende y cuando empezaban esto, cometí muchos. Uno de ellos fue no usar el briefing. ¿Y qué es un briefing? Pues la base de un proyecto. Un briefing es un resumen de una página con lo básico, lo esencial del proyecto. ¿Cuál es el objetivo del vídeo? ¿Qué es lo que se quiere transmitir? ¿Quién es el público objetivo? ¿Para qué se va a usar? ¿Cómo está la situación del mercado en que se encuentra? ¿En qué idiomas tenemos que hacer el vídeo? Si tenemos que incluir subtítulos, si tenemos que poner una web al final o un logo y para cuándo lo quieran. Es la información básica, muy resumida, de un proyecto de vídeo de animación en 2D. Todo esto nos ayuda a definir bien el proyecto y a crear un presupuesto ajustado a la medida de lo que necesita el cliente. El guión de un vídeo explicativo animado debe ser breve, conciso y que llame a la acción. Que seduzca a los clientes potenciales de nuestro cliente a que hagan eso que nos ha pedido en el briefing. Tenemos que usar frases cortas y claras. También es recomendable usar verbos que llamen a la acción. Es mejor decir a Juan le gusta nadar que Juan está en la playa. Así, las acciones que mostraremos en el vídeo tendrán mucha más acción y dinamismo y retendremos mejor a la audiencia. El storyboard es traducir las palabras del guión a imágenes. Es un momento de hacer pruebas, de dejar libre nuestra imaginación y ver cómo podemos visualizar lo que hemos puesto en el guión. El storyboard tiene que ser feo. Cuanto más feo, mejor. Lo importante es transmitir una idea. Por eso yo dibujo así de mal. Es solo por eso, no porque no sepa dibujar. Que capture la atención del cliente potencial. Lo importante en el storyboard es probar ideas. Ser creativo. Buscar diferentes valores de plano. Que no sea siempre un plano general todo el vídeo. Cómo enganchar a la audiencia. Es lo que tenemos que ver. Y si algo no nos gusta, pues ponemos un post-it encima y probamos otra versión. También en esta fase podemos probar diferentes estilos de personaje. O de un fondo, una oficina, una casa, donde sea que se desarrolle la acción. Así el cliente tiene una idea más global de cómo podría quedar. Y no tenemos que ilustrarlo todo y después ver que eso no funciona. Un animatic es hacer una prueba de animación sin animar. Dicho así, no parece mucho, pero nos puede borrar un montón de tiempo. Un animatic es separar todas las ilustraciones del storyboard en imágenes fijas y ponerlas en un vídeo con una voz en off de referencia y ver si funciona. Ver si la duración es la adecuada, si el ritmo es correcto, si tenemos diferentes valores de planos, cómo serían las transiciones, si se entiende la idea y si transmite lo que el cliente nos ha pedido. Primero lo miramos nosotros y después lo enviamos al cliente. Y seguro que entre los dos vamos puliendo pequeños detalles que hemos visto que no han funcionado. Solo con esto nos vamos a ahorrar un montón de tiempo y el cliente se empezará a hacer una idea de cómo puede quedar. Es útil para el cliente y para nosotros porque nos permite corregir errores o pequeños defectos sobre la marcha sin tener que ilustrar o animar todo. Es en este punto donde deberíamos incluir los cambios, donde retocar esas pequeñas cositas que no nos gustan. Para hacer las ilustraciones usamos de base el storyboard. Es mejor usar formas geométricas sencillas. Un círculo, un rectángulo, un cuadrado. Así todo será más visual, más fácil de digerir para el espectador y nos facilitará el uso de transiciones entre diferentes situaciones. Una vez aprobado por el cliente todas las ilustraciones, lo podemos separar por capas. Bueno, debemos separarlo por capas. Y este paso es un poco pesado, por eso es mejor dejarlo al final de todas las ilustraciones. Cuando ya está todo bien aprobado, justo antes de empezar a animar. Es el paso 6 de 7. Es decir, que antes de animar hay un montón de pasos, como hemos visto, que son súper importantes. Para conseguir un buen vídeo de la animación 2D es muy sano seguir cada fase del proyecto y avanzar sobre el seguro. Es decir, cuando ya estamos en la ilustración no es el momento de retocar al guión. O cuando estamos animando no es momento de cambiar el storyboard. Animar un vídeo de animación 2D para empresas es fácil. Animarlo bien es un poco más complicado. La base para una buena animación son los 12 principios de la animación. Si quieres descubrir cuáles son esos 12 principios, en la descripción de este vídeo te dejo un enlace con un vídeo que lo resume a la perfección. En este punto es cuando podemos grabar una voz en off profesional, añadir efectos de sonido o incluso música. Tanto en este vídeo como en mis proyectos de animación 2D uso Artlist, que es una web con un montón de canciones y efectos de sonido a un precio súper asequible. Si quieres descubrir un poco más sobre ellos, te dejo en la descripción de este vídeo un link para que puedas probar sus servicios. Y después de todo esto ya puedes renderizarlo. Si quieres saber cómo hacer un render dentro de After Effects en H.264, en este enlace o aquí, en la parte superior de este vídeo, encontrarás el enlace sobre un tutorial que hice hace un tiempo para hacer un render en H.264 dentro de After Effects. Y un último consejo, justo antes de enviar el vídeo, es decir, cuando ya lo tengas adjuntado, revísalo. Es la manera de evitar enviar un vídeo con errores. A lo mejor es un error súper pequeño, como que se te ha olvidado poner el logo o que hay algo que se ve pixelado o que te has dejado un frame en negro o que la música no se oye, lo que sea. Pero seguro que si te lo miras un poquito, inviertes 30 segundos o un minuto lo que dure el vídeo en revisarlo, te puedes ahorrar un montón de errores pequeños. ¿Y por qué es importante? Porque vas a dar una mejor imagen y el cliente quedará más satisfecho. Si quieres otro vídeo con los mejores trucos que he aprendido en estos 7 años o quieres saber si Hacienda me ha hecho algún regalo o una promoción por cumplir 7 años como autónomo, pues puedes dejar un comentario en la descripción de este vídeo. Si te ha gustado el vídeo, puedes darme un like, suscribirte o darme un millón de euros. Aunque suscribirse es gratis. Y si le das a la campanita, YouTube te notificará con los nuevos vídeos que vaya subiendo sobre vídeos explicativos de animación 2D o los MOCAS, las plantillas de gráficos animados. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!